A esta hora en TV Chilenos.cl presentamos las noticias, le informamos todos los más medios no comunican, TV Chilenos presente en la noticia para Chile y el mundo. La noticia, la noticia decretaria del día de hoy Internacional de 814-2011, reunirlevamo 101-1001-1236-3, individualización de los previentes. Gracias, magistrado de Ministerio Público, que es la Comisión de Solicera, que es la Comisión de Júpiter, con municipio y forma de notificación, manteniendo los del titular, don Claudio Menezes Lláñez. Señor creyente Buenas tardes, señoría, le damos Javier Cortáñez, por la parte creyente, con municipio y forma de notificación, ministro de Júpiter. Señor creyente La regla, bien, con la de Fernández, o delitado por el Consejo de Comunidad del Estado, parte creyente de esta cosa. Señor, señor recopilado Buenas tardes, Jaime Enrique González Ramírez, concejal de San Luis Sánchez. Ya individualizado, señor señor recopilado Francisco Juan, don Anáez Senón, concejal creyente También ya individualizado anteriormente. Señor de Canzón Gracias, señoría, buenas tardes. Por la defensa de Eucelitón de Goberto de Negra, la Comisión de Júpiter, con la de Fernández de la Comisión de Júpiter. La comisión de Júpiter, con municipio y forma de notificación, ya registrados ante Juan de San Luis Sánchez. Señor defensor. Buenas tardes, magistrado. Rafael González Zamorano, por los demás querellados, con domicilio y forma de notificación, que también se encuentran registrados. Bien, la audiencia decretada para el día de hoy se debe a una solicitud que ha presentado la parte querellante don Renato Cárcamo Solís. Este tribunal, habiendo citado a esta audiencia, el juez suplente a la fecha de la resolución. Esta juez, habiendo dictado la resolución con fecha 22 de septiembre del 2011, en la cual dictaba el sobresedimiento definitivo de la presente causa, con los antecedentes que tomó a la vista en esa oportunidad, y dándose a conocer todos los antecedentes por las partes, de acuerdo a lo expuesto en el artículo 195, número 8, del Código Orgánico de Tribunales, que señala haber después manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para renunciar sentencia, este tribunal estima, entonces, por dicha causal, estima procedente de declararse invitada para seguir conociendo de la presente causa. Y, con asignidad de la piel, lo expuesto en el artículo 199 y 202 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Algo más? Por parte de la fiscalía, nada registrado, pienso que debía nombrar a su juez no inhabilitado. Sí, se revetirá todo el antecedente al juez no inhabilitado que corresponda para que fije una nueva audiencia, para ver que, o sea, que todo el conocimiento de los antecedentes y se vea el punto a resolver. ¿Pero, me siento, se estará en tiroides, quedará la audiencia fijada, o se pegará... No, el juez no inhabilitado fijará él la audiencia en la opinión de gobierno. Solo copia. Copia, su señor. Misma pedición. Señor defensor. No, pedición de la dictadura. Igual. Bien, entonces, se pone terminada la audiencia, queda la parte dosis, está doblada, la parte dosis, se copia, regíntese, y remítase todo el antecedente al juez no inhabilitado para su conocimiento y resolución. Se pone terminada. Bueno, acá, finalizar la audiencia oral para el caso Troncoso y ustedes, concejales. Francisco, su opinión de este fallo y de día de la jueza. Bueno, aquí han ocurrido varias cosas, ya llevamos tres audiencias, lo que queda claro es que la querida que nosotros presentamos tenía fundamento, por eso ya vamos en tercera, digamos, acción acá en este juzgado. Está claro que en la primera, en la segunda audiencia, el fiscal Menese, en el fondo, hizo, digamos, declaró, determinó de que aquí, digamos, prácticamente no había delito, pero esto fue apelado por los abogados, tanto el Consejo de Ofensa del Estado como nuestros abogados, a la Corte de Apelaciones Rancagua y la Corte de Apelaciones Rancagua dictaminó el fallo donde determina que si hay delito, y no es cierto, se tiene que reiniciar la investigación, que investigación que a mi juicio hasta el momento no se ha hecho, porque el que tiene toda la información es el contralor regional, ahí están todas las irregularidades y los delitos detectados, pero aquí la fiscalía no ha querido, oficialmente, tomar estas declaraciones y hoy en día nos enfrentamos nuevamente y nos llevamos la sorpresa de que la jueza se inhabilita, la jueza de acá, la jueza del Estado de García se inhabilita y se debe nombrar un juez habilitado en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que la causa sigue, que la gravedad es suficiente para inhabilitar jueces, por lo tanto, yo creo y felicito, lo cierto, a mis dos colegas y amigos concejales, René Leiton y Jaime González, que juntos los tres hemos dado la cara por San Vicente, porque aquí está en juego ya no poco recurso, estamos hablando del 10% de todo el presupuesto municipal y el tema, no es cierto, que hoy día también se presentó el fiscal Cubillo, que es el jefe de esta jurisdicción, no el fiscal Menese, yo con el fiscal Cubillo tengo una historia respecto a este tema de las querellas contra la administración municipal y hoy día se lo hice ver afuera, le dije, yo se lo dije a usted, cuando usted reconoció, me reconoció a mí, no es cierto, y a René Leiton en su oficina, de que era, que sí, que Virginia Troncoso había llevado flores de, digamos, que eran municipales y la había instalado en su casa, lo reconoció, pero dijo que el valor era tan bajo que realmente no daba para mayores, pues yo se lo dije, ¿sabes? Van a venir hechos mayores, ¿cierto? Usted sembró esto y hoy día el delito ya no son 100 o 200 flores, hoy día estamos hablando del 10% de todo el presupuesto municipal que supera lo que está en cuestionamiento de los 400 millones de pesos y lo peor de todo que era plata destinada a los niños de San Vicente a la educación municipal que hoy día está en crisis, está en quiebra, hoy día después de tener 10.000 niños matriculados, después de 8.000, 6.000 y hoy día ya no sabe cuántos tiene, siguen cerrando escuelas y esa plata en vez de ocuparla en una buena gestión para la educación, la están ocupando para pagar funcionarios municipales de su disposición. Por lo tanto, toda esta gente pasa a ser parte de este juego y en eso nosotros no hemos sido parte, los otros tres concejales de la derecha, María Teresa Fondón, Agustín Cornejo y Daniela Kraus han guardado silencio. Nosotros no lo hemos hecho y damos la cara, nos amenazaron, nos dijeron que esto a nosotros nos iba a costar todo lo que nosotros teníamos, aquí estamos de frente. Y hoy día vinimos, dimos la cara nuevamente y aquí está actuando la justicia. Y están todos los antecedentes, yo pedí hoy día una audiencia con el fiscal Cubillo nuevamente porque quiero enrostarle todas las cosas porque creo que aquí tenemos que ser responsables de cuando tenemos que actuar. Y creo que la fiscalía no ha sido diligente en parar esta mala administración municipal. Lo otro, Francisco, que la gente está pidiendo a gritos, ¿qué pasa con el famoso Bypass? No hay ningún pronunciamiento legal, ningún pronunciamiento oficial en estos momentos de parte del municipio, pero la gente está esperanzado que ustedes, los concejales del pueblo, se pronuncien con respecto a este tema del Bypass. Usted asistió el ocho día al auditorio municipal donde se sigue trabajando por el antiguo trazado, nadie habla de Bypass. Yo primero que nada yo no acepto que a mí me metan en un paquete de concejales, ¿ya? Porque yo no actúo como los demás concejales. ¿Ya? Eso clarito, o sea, a mí no me metan en el paquete, enfrentenme con mis acciones y mis acciones han sido claritas en el tema de la carretera. ¿Ya? Y fuimos los primeros que partimos diciendo la carretera por encima de las casas de la gente, no. ¿Ya? Y dimos las primeras peleas, todo. Después lo toma un grupo de personas que aquí hoy día se hacen llamar en el Consejo de Defensa de San Vicente, no sé, en los cuales, no siento, hay personas bastante conocidas que los puedo nombrar y ellos asumen esto. Pero siempre se los dije, no es la forma. Incluso la diputada Sepúlveda ha estado, ¿no es cierto? Y creo que están solamente alargando esta situación. A tal extremo, a tal extremo que hacen que venga el ministro, ¿no es cierto? A darle golosina a la gente, a decirle sí al vaipá y la gente se fue contenta pero no leyó la teleletra chica. Yo lo dije anteriormente, el ministro vino a salvar a Virginia Troncoso, ¿cierto? Porque ya era la última postura que estaba contra la gente. Y hoy día Virginia Troncoso aparece ella pidiendo el vaipá cuando ella siempre estuvo en contra del vaipá. ¿Y sabe por qué es lo grave? El ministro le dio 14 meses para resolver el tema de un cambio del plano regulador. Pero en 12 meses están las elecciones. El ministro vino claramente a chutear esta situación para después de las elecciones. Yo lo denuncié. No me hice parte de esa reunión porque sabía lo que venía y no me iba a prestar. Por eso a mí no me pueden meter en paquete de concejal ni en paquete de dirigentes. Yo respondo por Francisco Canales. Y ahí está mi acta, ahí está la acta del consejo, ahí están mis votaciones. He sido el único que rechazo los presupuestos municipales que hoy día están enjuiciados acá. He sido el único que rechazo derechamente a la corporación y no le apruebo ningún aspecto, no apruebo platas para veredas mientras no hayan ciclovías. Entonces a mí primero que me metan en paquete. Yo no ando en paquete. Puedo tener concordancia pero no ando en paquete. Así que cuando dicen contra los consejos a mí no me meto porque vamos de uno por uno y vamos viendo la actitud. Soy responsable, fui al actor que determiné la falencia y la irregularidad y me acompañó en eso René Leiton y Jaime González porque esa es la verdad. Así que primero ¿qué es? Y segundo ¿qué es lo grave hoy día? Y yo creo que aquí en los centros dirigentes me refiero a mi amigo que yo lo estimo mucho a don Víctor Núñez y la gente que lo acompaña ese día cuando vino la gente a la carretera y le dijo claramente aquí no hay bypass ellos se fueron de la sala y ¿sabe qué es la sorpresa? Que gente dijo señor pero yo que vivo ahí donde usted tiene el monito esa casa aquí va a pasar va a ser expropiada yo estaba al lado de la señora ¿sabe lo que significa? Que ella estaba confiada esperanzada de que había un bypass que le habían dicho que sí y viene hoy día la parte oficial del ministerio y con el sistema de evaluación legal con toda la estructura y le dice aquí no hay bypass y aquí usted va a ser expropiada entonces eso no puede ser ¿ya? y aquí se está jugando con la gente yo no me presto para ese juego hice la denuncia en su momento y la vuelvo a ratificar creo que la venía del ministro de Odeción solamente un carácter político Ahora ¿qué es lo que le quiere a la gente ahora? ¿hay plazas hasta el 2 de marzo para hacer las observaciones al actual trazado? Yo creo que aquí lo dije de un principio la gente, el pueblo tenemos un puro poder ¿ya? ¿qué es el voto? no tenemos otro y aquí para bien y para mal las elecciones se vinieron encima ¿ya? porque andan todos en campaña yo lo quiero decir derechamente yo ni siquiera tengo decidido si voy a seguir en candidatura o no y va a depender de lo que la gente converse con la gente que a mí siempre me ha apoyado para que quede clarito eso pero todos andan en campaña por un lado eso no es bueno pero por otro al gobierno hoy día le cuesta tomar decisiones que les quiten votos y el no hacer bypass en San Vicente si la gente lo sabe le va a quitar votos a su gente a la derecha porque este proyecto hoy día lo está haciendo el gobierno actual el gobierno de Sebastián Piñera y ellos tienen el representante acá que son los tres concejales que ya nombré más Virginia Troncoso y el diputado Macaya la diputación pública tiene que ser clarita al respecto el senador Letelier clarito el senador Chaco se fue entonces yo creo que lo único que tenemos hoy día es el voto y yo lo llamo a la gente que vean que diga usted político cuál es el compromiso pero lo quiero antes de la elección no después de la elección yo quiero el bypass antes de la elección no después de la elección creo que es la única herramienta que nos está quedando además de estar organizado tienen rota todas las organizaciones tienen intervenido todo hay mucha plata al otro lado mucho poder pero el poder bueno por algo recuperamos la democracia con un lápiz hoy día estamos a ese nivel de decisiones y yo creo que si ustedes no se dejan engañar no se dejan embaucar es la única herramienta que nos queda bueno Francisco gracias por sus declaraciones y por tantísimo esta información porque no hemos podido sacar ninguna información hasta el momento con los demás concejales solamente usted quedó la cara con el tema del bypass en los sumos la gran parte de la gente está esperando soñando que ustedes actúen como fiscalizadores como han actuado ahora ante los tribunales con respecto a los temas las posibles digamos situaciones irregulares de vigilancia y otras cosas el tema de educación y varios más yo en eso sé que actúen por eso te digo a mí me duele cuando me tienen me tienen porque yo yo tengo yo tengo mira de defectos pero una cosa yo soy consecuente y la gente sabe cuando él sabe llegó en mayoría en masa al consejo que había como 40 personas y que Virginia Troncosa y su equipo no querían entrar al tema de evaluar el cambio del plano regulador para abrir la posibilidad del bypass yo tuve que pararme y decirle derechamente usted en esto está mojada y es cómplice y eso está en acta y me retiré de la sala lo cual ellos dijeron Pablo Dios porque sabían que eso me quitaba dieta a mí o sea me quitaba plata pero yo nunca he ido por plata entonces por eso quiero decir claramente si la gente supiera lo que pasa en los consejos municipales otro gallo cantaría pero aquí Virginia Troncosa apoyada por sus consejales impiden que la prensa entre la gente no sabe lo que está pasando no sabe cómo se está votando no sabe lo del presupuesto no sabe que se oculta información de la Contralidad por un año y que en la cual es parte el secretario municipal y por eso hoy día está en esta querella están los directores de la corporación en esta querella pero ellos no vinieron hoy día Virginia Troncosa no ha venido nunca a dar la cara en esta querella bueno esa es la verdad ahora esto siempre ha sido así las verdades las verdades de la gente tenemos menos fuerza tenemos menos poder pero sí tenemos algo sagrado que es el voto y hoy día que el voto es voluntario o sea yo lo único le digo a la gente infórmese tome conciencia y que los candidaturas toda esta gente que hable claro que diga para dónde está porque aquí hoy día yo creo que el valle de Cachapuá está tremendamente amenazado lo que quieren hacer la termoeléctrica en Pichidegua lo que quieren hacer allá con la carretera con el lago Rapel lo que quieren hacer aquí en San Vicente superpollo pagando otra termoeléctrica acá adentro lo que pasa con el morro relleno en la fontesilla de que las moscas y todos saben y nadie no hace nada lo que pasó en Millagua en el centro del tranque Millagua quedó sin agua por acciones claramente y bueno habrá que identificarlo más precisamente pero tan serias las sospechas de las acciones de empresas privadas entonces y dígame quién dice eso yo siempre he dado la cara pero bueno y afortunadamente todavía quedan dirigentes yo quiero destacar acciones dirigentes como por ejemplo la gente de La Vinilla la gente de la Villa del Cristo la gente de de Requegua la gente de Millagua que está dando una lucha pero eso es lo que está pasando en nuestra comuna de San Vicente que por un lado se ve bonita que tenemos gran carnaval que este año ya costó más de 40 millones de pesos al municipio pero bueno esa es una cara y la otra cara yo no estoy contra esa cara pero veamos la verdad hasta cuándo las bicicletas tienen que andar escondiéndose de los autos y nunca nunca en una ciclovía cuántas muertes de ciclistas han habido cuántos años vengo viviendo ciclovía pero y por qué no se los dan cuál es el negocio cómo están trayendo la gente a estas poblaciones de mala calidad sacándolas de los campos matando las escuelas rurales el hospital no mejora que iba a llegar no es cierto que iba a llegar el tema de asistencia básica no sé con primaria un cefán y no llega que si aquí la gente no tiene atención se muere entonces esa es la otra cara yo estoy por la otra cara y por eso no he venido nunca al carnaval nunca y nunca me he servido ni un canapé con mi carnaval en mis 10 o 11 años de concejal porque cuando no comparto no comparto muy bien muchas gracias ahí estuvieron las noticias desde Chile y el mundo en tvchilenos.cl le comunicamos en lo que los demás medios no informan tvchilenos.cl vuelve en cualquier instante a un buen momento a un buen momento por las noticias que no se nos presentan son r הטö el caino se muere que no se muere que no se muere luchar y al menos que no se muere que no se muere �